El ministro de Educación de la República Dominicana afirmó que el sistema educativo se aboca hacia la aplicación de una política agresiva de formación de docentes y estudiantes, iniciativa que generará una transformación en el sistema educativo. Al encabezar una reunión con los representantes del Instituto Nacional de Formación Magisterial, el ministro Andrés Navarro aseguró que el trabajo de ese organismo apéndice al Ministerio de Educación deberá centrarse en la reconstrucción de la estructura de razonamiento, conocimiento y esquemas de pensamiento en el sistema. Escuchemos al señor Navarro. La clave de la calidad educativa, entre otros factores, pero de repente el factor más determinante es la calidad del docente. Y ustedes tienen ahí un rol estratégico como entidad dedicada precisamente a la formación desde lo inicial hasta las especializaciones de nuestros docentes. El señor Navarro destacó que también se propone estrechar los lazos con las academias de estudios superiores, pues aunque desarrollan un papel menor que la formación de profesionales de la pedagogía, tienen un rol estratégico que aportar.